Al estar revisando tu biografía, a pesar de que tengo tantos años de conocerte, señor Falcón, que te he entrevistado tantas veces afortunadamente, pues hay que estudiar, hay que estudiarle. Y que no te gusta la comicidad de brincos dieras. Pues si a eso le llaman comicidad, a veces se me hace un payasito que entretiene con sus... ¿Cómo te puedo llamar? Con sus cortas habilidades. Sí, no hay mucho. El caso que sube y... Un aplauso para las mujeres, un aplauso para los hombres, un grito, o sea, no se me hace una habilidad, no es un arte como tal, sino es burlarse de la gente, hablarle con cosas fuertes y eso. Pero a él le va bien y la gente que lo sigue le gusta eso. Y es válido. Es válido y ¿qué le puedo decir yo? Que le vaya bonito. A mí me fue muy bien en la vida, con todo el humor. Ahorita que he estado cambiando algunas cosas, ya te las platicaré, son muy especiales, muy buena onda. Oye, ¿quién te gusta de los actuales? ¿Los ves? De los que después de tu generación hubo unas generaciones importantes de comediantes. Claro, Vido, pues de mi generación estaba Polo Polo. A ver, había, perdóname que te interrumpa, amigo, pero estaba, en este país era Polo Polo y Falcón. Falcón y Polo Polo estaban aquí y después de ustedes dos vienen todos los demás, que creo que hay gente muy valiosa. Sí, pero ya casi todos se fueron. Oscar El Hueso, el espectáculo. Tony Flores, por ejemplo. Y Tony Flores. Tony Flores, tan lindo, mi Nise. Y Tony, Charlie Valentino. Gente que más o menos de nuestra cierta edad se han ido, se han ido acabando. Se acaba de morir un comediante que se llamaba La Bala, Jesús Roberto, que también era más o menos de esa época. Y se acababa, el fulano, y se acababa, pues se está acabando esto. Y ya nomás, en realidad quedamos de esa época, que yo me acuerdo así, vemos Ríos y yo. Y ahí siguieron otros comediantes, otros muchachos que también lo intentaron y a lo mejor no quedaron arriba, pero quedaron en un buen lugar, son muy simpáticos. Y luego siguen otros, la época del norteño, el costeño, y así se va. El costeño. Esa es otra época, la de ellos. Ah, otro de esa época también, que es muy respetable y es Teo González, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de México. Mi Teo, que es un gran amigo mío, y hemos laborado juntos.